Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con cosas que no tienen repuesto La única sede del poder, única, es el poder El Estado no es la sede El Estado no es el soberano El Estado Federal, México No es soberano El soberano es el pueblo Que le da al Estado por delegación El ejercicio delegado del poder La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos si yo hay algo personal